Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió en vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Y por último, la sanó, le dijo, quedas libre de tu asorio. El Señor, hermanos, en ella fue fundida una fe ya sanada y salvada. Porque había tenido mucho temor dirigirse directamente al Señor. Hermano, yo me di cuenta de un detalle. El Señor vino a romper muchos paradigmas. ¿No se ha fijado usted en eso, al leer la palabra? Que el Señor vino a romper muchos paradigmas. En ese tiempo no se le permitía a la mujer que andaba a andar por ahí. Y menos si estaba inmunda como ella, que tenía ese problema de sanidad. No les permitía andar juntas. O juntos ahí. Pero el Señor, por Dios, cuando dijo, ¿quién me ha tocado? Porque aquella mujer tenía vergüenza de que le hubiera dicho, ¿por qué? ¿Con qué derecho viniste a tocar al maestro? O con qué derecho que el Señor le hubiera dicho, ¿y tú por qué viniste y me tocaste? No, hijo. En fe, en algo, ella. Tu fe te ha salvado. No podían hablar. Y luego cuando va y habla con aquella mujer de samaritana, que no se trataba de los samaritanos entre ellos, y va y rompe el paradigma y habla con ella. Y le digo, no te mortifiques, mira, porque cinco maridos has tenido y los que tienes ahora tampoco es tu marido. Llámalo. Ven y tráelo. Hermano, qué bendición de que el Señor se haya fijado en nosotros. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciásemos todo esto. Para que anunciemos la virtud de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Viene a mi mente, hermano. En una ocasión en una iglesia que llegó una persona y le dijeron lo vieron que venía todo sucio, todo arrafiento. Y lo vieron y leí. ¿Tú qué quieres hacer aquí? No, pues quiero entrar ahí porque vengo con pecados. No, no, no. Aquí no hay pecadores. Todos son los que están aquí. Son santos. Vete. Vete a tu casa. Hermano, aquí. Todos los que estamos aquí somos santos. Todos los que estamos aquí ya no somos pecadores. Todos los días. Todos los días pecamos. Pero el Señor en su infinita misericordia nos perdona. Amén. Nos ama. Nos dice que nos va a bendecir, nos va a salvar. Nos va a sacar de esas tinieblas donde estamos y nos va a poner en un lugar especial. Amén. Todos somos pecadores todavía. Y a un corazón contrino y humillado de un pecador, no lo va a rechazar el Señor. Lo va a abrazar. Me pregunto, hermano, después de esto que estamos viendo aquí, dejamos como en un intervalo de tiempo, dejamos a la hija de Jairo. Amén. Ahí no pudo ver con esa vida, hermano, ya se olvidó, ya se metió con la mujer samaritana, con la mujer esta que sanó de todo esto, y se metió con la vida a pradicarle a la mujer samaritana. Y ahora, ¿qué pasó con la hija de Jairo? Ahorita vamos con la hija de Jairo. Vete, vamos a alguna cuarta parte del sermón. Amén. Fíjense bien lo que sucede con la hija de Jairo. Allá estaba el Señor. Pero yo me regreso al momento en que Jairo ve que empieza a sanar a aquella mujer. Y me ha dado a ver pensado, bueno, yo, yo, en mi manera de pensar, si yo hubiera sido así, Señor, ya se va a entrar a ti y mi hija, bueno, pues mi hija ya está muerta, pero no, 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 nada de eso. Digo, no, le va a sanar a él y no, va a resucitar a mi hija. Porque aquel hombre Jairo tenía fe, tenía fe. Y no se motivó, bueno, es el típico, aquí, hermano, voy a sentarme en tu bandito, en esta piedrita, aquí me voy a sentar, a que el Señor salga a esta mujer y se desbarate este problema que sufrió aquí, le dé su sanidad. Y entonces nos vamos a ver qué sucedió. Y dicen que cuando, ya corta la narración Mateo, y dicen que cuando llegaron a la casa, ya había tambores, ya había frautas, ya había todo lo demás. Iban a hacer fiestas porque ya iban a velar a la muchachita, de 12 años. Pero llega el Señor y dice, ¿qué tal? Y dice, ¿y esta gente? ¿Vienen a cantar a mi hija? Ah, sí, vienen a cantar. Bueno, pues háganse, por favor, de un lado, porque voy a entrar y voy a salir con la niña de la madre. Voy a salir con la niña de la madre. Yo no sé si ustedes me hubieran fijado, bueno, aquí no se menciona cómo el Señor la levantó. Dice nada más que llegó, los echó afuera a los demás y le habló, le dice que nomás la tomó de la mano y la levantó. Marcos, Marcos dice que le habló, le digo, niña, aquí te digo, levántate. En otras palabras le digo, talita kumi, el traducido es, niña, aquí te digo, levántate. Hermano, imagínense nada más, la niña ya se llama, ya estaba dormida, ya estaba muerta. Y llega y le dice, niña, aquí te hablo. Y llega y le toma las manos, le levantó. Y la levantó. Yo creo que la gente que pasa por aquí va a decir, tú estás, ojos, que disquesa, no, 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 que la levantó. Nunca se ha visto eso, no, ahora últimamente no, pero en aquel tiempo estaba Andía, porque estaba el Señor, el Hacedor de la vida. Él la había tomado y él mismo se la estaba regresando, le digo, talita kumi, un día te digo, levántate. Levántate. ¡Gloria, amén, aleluya! ¡Gloria, amén, aleluya! A ti, venido, levántate. ¿Cómo se pondría Jairo, su esposa y sus hijos, los demás hijos? No, no tenía más hijos, pero la demás familia. ¿Cómo se pondría? De gusto, de emoción, que la niña ya estaba muerta, la había detratado muerta, pero ahora estaba levantadita, caminando. Y probablemente pasó por ellos a la mesa, si tuvieron algún, algún filete de miñón por allí. Alguien va a decir, ya tiene hambre el hermano, no, 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 está saliendo ahorita, apenas estoy guardando el saborcito del agua tan sabrosa. ¿Cómo pasará esto, hermano? ¿Por qué, Dios? Esa es la esperanza, ¿no? Y ahorita, hermano, un minutito más, hermano, terminamos. Talita kumi, niña, aquí te digo, levántate. Marcos, capítulo 5, 41, ahí menciona esta palabra. Mateo no menciona nada de esto, pero Marcos sí lo menciona. Ve, hermano, cuán importante es. Quizá, voy a concluir de esta manera, quizá hay personas aquí que se encuentren desesperadas, afligidos, enfermas, cargadas de pecado. Si usted se quiere ir libre de esto, venga al altar de Dios y déjele aquí sus cargas. Nosotros solamente oraremos por usted. Aleluya, sí, aleluya. Alguien va a decir, ¿quién le va a salvar? El Señor, yo no lo veo, pero aquí está. Aleluya, sí, aleluya. El Señor es imposible para nosotros, no le podemos ver todavía, pero va a llegar un día que le vamos a ver tal como Él es, cara a cara. Ahora, ahorita si vemos al Señor, cara a cara, caemos muertos. Porque a Dios nadie le ha visto más. Pero va a llegar un momento que cuando Él venga con sus almas y nos levante. Entonces, ahí en el cielo, porque el Señor no va a venir a poner en este mundo lleno de muro y de pecado y de vanidad y de todo lo demás. Él va a venir desde el cielo y desde los cielos va a tocar, se va a tocar una trompeta y los que tengamos el Espíritu Santo, los que hayamos hecho la voluntad del Señor, si estamos vivos aquí, vamos a ser transformados. Y si estamos vivos aquí en el sepulcro, en la tumba nos encontramos, allí seremos levantados, transformados en un cuerpo semejante de la gloria de Dios. Y seremos levantados y estaremos con Él por toda la eternidad. Pero es necesario que en este momento le haga confesión de fe al Señor y decirle, Señor, creo, creo lo que es el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, el hermano, ya no tarda en un momento. Yo oía a mi padre que él, quizás ya hace cuatro años que falleció, pero siempre lo oía, que decía, ya no tarda el Señor, ya está más cerquita. Y ahora yo me traigo a decir que está mucho más cerquita que cuando él decía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya las cosas se están cumpliendo, hermano. Hay guerras, contra guerra, nación, contra nación, ya hay problemas. Ya los judíos están regresando a su país. Ya empezó a construirse el templo donde se va a venir a sentar el anticristo. Creyendo los judíos que va a ser el Cristo de ellos, pues va a ser el Cristo de ellos, pero para nosotros que su Cristo no se quede. El Señor es rey, reyes y señoras y señores. Y ya no tarda en venir a acoger a su iglesia. Díjense bien, hermano, a su iglesia. Hay muchas denominaciones, hay muchas iglesias, y que dicen que tienen el nombre de Jesucristo, y que dicen que tienen el Espíritu Santo, pero no hacen lo que dice la voluntad de Dios. Ahora yo me pregunto, ¿la iglesia número 29 hace bien la voluntad de Dios? Ay, hermano, yo pensé que me iban a ensordecer con el grito, y yo pensé que era así. ¡Amén! Amén, aleluya. ¿La iglesia 29 hace la voluntad de Dios? ¡Amén! ¡Aleluya! Nunca pensé muy bien que la iglesia, pero sí, sí hace la voluntad, porque si no hiciera la voluntad de Dios, no estarían aquí. ¡Claro, hermano! Yo sé que sí la hacen, pero les da pena decir, no decir, es que somos hombres, hermano, no queremos decir. Pero yo sé que sí hacen la voluntad de Dios, hermano, ¿cuál es lo que me dicen que sí? Aquí se mueve la presencia de Dios de que se inicia, de que se termina. Esos cantos que se entonan, hermano, son de gloria y de triunfo para nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitarle a todo aquel que se sienta cansado y cargado, venga al Señor, en este camino. Acérquese. ¿Cuántas visitas hay aquí que no son bautizadas todavía? ¿Nada más una? ¿Hay aquí que no? ¿Les gustaría? A ver, púntense de ahí, yo quiero que yo no me decía, voy a perder que ya no me ayudan de un día. Yo quisiera saber, para orar por ustedes, hay otra persona más. Aquí hay una persona. ¿Usted se siente ahí muy cansado? ¿Sí? ¿y qué necesita hacer? ¿ya sabe lo que necesita hacer? entregarle a las obras así que miren pues vamos a pedir que en este momento el Señor les dé de su gracia les dé de su misericordia y como aquella mujer que traía, traía su carga traía un pesado más de 12 años con ese problema, usted entrega a ese Señor, ahí te dejo mi problema a ver qué haces con él pero usted déjese los días y el Señor le va a resolver todos sus problemas usted los tenga no sé si se hace con el himno ese que en la casa de Jaime ¿no? es un himno que va a... a ver si me lo remate yo le debía es un majesty la verdad bueno 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 vamos muy bien gracias no 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 yo no 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 Gracias. A la casa de Carlos iba Jesús, una grande multitud iba a tracer, una pobre que llena de fe, no miró la multitud, fue le tocó, astuto a la mujer que fue tocó, el orden del vestido de Jesús, virtud salió de él y ella salvó, y si le tocas tú sanas también, aquel pueblo grande y numeroso, una parte creía en Jesús, pero el resto de enemigos y curiosos, hoy en ti te encuentro otro mejor, astuto a la mujer que fue tocó, el orden del vestido de Jesús, virtud salió de él y ella salvó, y si le tocas tú sanas también, alguno me ha tocado, dice Cristo, la multitud se comprime de contestar, pero al tocarme virtud salió de mí, y con él algún enfermo has salvado, yo fui quien te tocó, mi buen Jesús, no iba ningún doctor para sanar, tu fama llegó a mí y yo vine a ti, y ya sanado estoy, perdóname. ¡Aleluya!